Muy buenas a todos, soy Dayego y vamos a partirnos la caja. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Después de mucho, ¿cuánto tiempo hacía que no traíamos Super Mario Bros 3? Porque hemos tenido muchísimo lío con Mayas y con Iberia, pero como mi objetivo es el objetivo fin de año, nueva etapa, el objetivo es terminar traduciendo Pokémon Saurdo y Super Mario Bros en noviembre. Para poder empezar cosas nuevas, como podría ser la vuelta de FIFA, Papers, Please, yo que sé, Papers, Please, no se me ocurre más que, bueno. Ah, Inafuma Eleven, puedo hacer muchísimas cosas que tengo preparadas, así que simplemente disfrutemos de Mario Bros. Vale, empezamos con este. Pi-piri-piri-wiri, pi-piri-wiri-pi-piri-wiri-pi-pim. Vale, hace bastante que no juego, así que tampoco, tampoco sé si se me va a volver a dar bien esto. Sí, por ahora sí, vale, bien. Vale, el Dombotiviris, no, me dicen... Vale, vale, vale. Dombotiviris, me llama. Casi no me subo a eso Y casi muero Cago en todo Ahora te quiero coger No, no me puedo En serio Vale No, no puedo tío, que asco Nada, si no me puedo coger la bota No quiero Ah, pues mira, ahora sí, vale, vale, vale La bota, la bota Tenemos la bota Tenemos la bota Tenemos la bota Uy Vale, tenemos la bota De hecho había que cogerla Adiós Ay, madre Ay, que me lo paso Oh, ay, ay, ve No me lo creo ¿Cómo puedes seguir esto? ¿Cuánto vas a tardar? Cuidado No muero, 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 muero No puedo creérmelo Esto es demasiado difícil Me vuelvo A morir Me vuelvo a morir No me lo creo No me lo creo He vuelto a dar al otro Venga Nosotros podemos We are podems Esa frase me la acabo de inventar Pero we are podems Ay, 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 ay Tío Me lo estás diciendo ¿En serio? La bota esa, tío Siempre me quita la bota esa Ay, ay Vale No me lo Ay, ya me muero Ya me muero Ah, no Que se puede pasar por aquí Ay, madre Ay, 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 ay Que se podía pasar Uff Que sufrió En fin Nos metemos pa' dentro Ah, que se puede Vale Y si hago así No Hola Buenas Guapen Pirim 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 Madre mía Lo mejor es que tengo un nivelazo Que ni pingo, tío Vale No quiero explotar nada Vale, sí ¿Qué ha llegado? ¿Qué ha llegado? Me ha llegado No puede ser ¿Ha llegado? ¿Cómo ha llegado la explosión A tanto, tío? De verdad Esto en Mario Bros Mmm 4909 No pasaba Vaya Bonito nivel Me gusta Es simpático, ¿no? Al fin y al cabo Ay, ay, ay Hay que me muero Vale Hasta luego La cosa es que se venga Hacia aquí Pa' cogerla No Ni idea No tienes idea de nada Ah Vayao, hijo ¿Qué quieres que te diga? Vale Vienes pa' acá Y te peto Vamos Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Para... Vale, primera vez que llegamos Con la bota aquí Por ahora, voy a guardar Hacemos safe state Pidim Pidim, aquí se salta más con la bota Ojo también, cuidado Porque eso puede ayudar bastante Mierda, no me lo puedo No me lo podría haber permitido Yo Ay, 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 ay Dime, la seta, la seta Dame la seta, dame la seta No, 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 no No me lo, bueno No me lo esperaría yo Ese final tan nutritivo Cual con la slowpoke Ay, ay, ay No puede ser Vale He ido rápido aquí, eh O sea que A ver, si vas rápido con la bota No pasa nada La cosa es si vas rápido sin bota Cuando te la matan Ahí Tira, 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 tira Hola, buenas tardes A todos Soy el Dayago Ese mierda Nada, ya nada Muere ya Gracias Pirí 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 Y vuelvo a morir No me lo creo Me he quedado Me había quedado un pixel Te lo puedo jurar Que me había quedado a un pixel Venga, tío Vamos, Dayago Vamos, Dayago Vamos, Dayago Madre mía Velocidad Velociraptor Soy un velociraptor Soy un velociraptor Soy un velociraptor Soy un velociraptor Pum Uno Bien Cuarto Pim A bajas Y baja Y fuera Da en el cofrecito Y bien Amai Que muero también Vale Y vale Perfecto Eso no seré yo El mejor de todos Vale Y esto es un jueguecito Que simplemente tengo que hacer Así, así, así Y una de cada Y muerto Genial ¿Qué es esto? Vale Vale Es un A ver Tengo claro lo que es Lo que no sé si Es el primero o el segundo Bueno, ya Perfecto ¿No? Pirihuippi No entres No entres No entres La que no va a cerrar la puerta Si es que lo sé yo Si es que lo sé yo Pirihuippi Ah Don Cubilete Tenemos aquí A Don Cubilete Tenemos aquí a Don Cubilete Experto en cubiletear Joder Si es que es imposible Cogerse la hoja Es imposible Vale Vale Tenemos otra aquí Como imaginaba Uy, esa ha caído Ha caído potente Ha caído con potencia Que no potencia el DFMS México Jaja Saludos Adiós Me piro Me piro, me piro Me piro Hola Vale, gracias Hola ¿Qué pasa tío? Amigo roca Madre mía Que salto más Impresionante Voy a guardar Porque creo que ese Ese salto No me lo saco yo En 20 años Siguiente Vale Me voy a un lugar Completamente diferente No guardo Porque la verdad Es bastante Fácil de pasar Esa parte Vale Uy A ver, vamos Que me muero yo ahora Por favor, eh Vale Madre mía Eso del cielo No sé si Más Todavía ¿En serio? Vale Y ahora Tengo que pasármelo todo Voy a intentarme Pasarme esto Primero Flipas No, 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 no Dale, dale, dale Sube, sube, sube Ay madre Que no Que sube Que sube Que sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Y luego ya Hago otras cosas O sea Que me tendré que volver a pasar En ese nivel Pues cierto Pero Vale No importa Continuamos Mira de cómo Estoy A mí Te digo Ay Si llega esto Si llega esto Si llega así Si llega así Me voy a pasar el cajito ese Ante nada Ya lo digo yo Bueno Si me muero Es no Al fin y al cabo Que es vida Yo creo que ese castillo Iría antes ¿No? Como prueba Secundaria Por así decirlo Te imaginas que ahora No hay Venga Cáete pa'ca Tío No es tan difícil Resolviendo el acertijo Hijo No es tan Difícil Vale Si me voy por aquí arriba Y no, no, no Mucho Ahí Quiero mi ojitibiris No Mi hoja Mi hoja Mi hoja Mil hojas Mi hoja Pioja A ver Que te quiero yo Hoja mía ¿Cómo subo hasta ahí? ¿Cómo subo hasta ahí, tío? Ni idea de cómo subir hasta ahí Bueno, pues nada Mierda Mierda Ah Pensaba yo Vale Voy a probar A ver si con plumíferos No, me he inventado ese nombre Porque no sé cómo se llama Pero Básicamente con uno de estos Ah, no Si es igual ¿Dónde estaba el superhéroe raro ese, tío? No, no me acuerdo yo ya Pues nada Vamos sin plumíferos Porque no he visto ningún plumíferos Hola Uf, casi me caí Ay, que casi me muero Bueno, nada Yo solo quería Y venía A ver si Me das a ojitibiris Que yo quiero Ojitibiris como Dato personal Salvo que me lo quites tú Ni idea de cómo he hecho eso Así que voy a guardar Como Super Mario Bros. 3 2 Vale Vale, sí Era cierto, ¿no? Cierto es que Aquí Me he querido yo precipitar Si no corres Estás muerto Me lo dice Mi mamá Es que ahí Muere sí o sí, tío A ver Una vez que Me pierdo la vida esa Como que ya A ver Ahí, ahí, vale No, pero es que La pierdes de fijo, tío La pierdes de fijo Esa, tío Es que es tal cual ¿Qué hago? No, no, no A ver ¿Qué hago? Así Me voy Vale, vale, vale Entiendo el concepto Vale Ay, que no muero Vale Vale, bien, bien, bien Va bien Va bien Va bien Hola Vamos Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado, me lo he pasado Me lo he pasado Ya está Ahora un punte Para que no tenga que pasar Imagino Pero bueno Vale, ahora sí Hay que pasarse esto Para continuar el mundo Cierra la puerta Por favor Hola Don Ojibris Adiós Don Ojibris Nada, la gente quería que tuviera Ojibris Pero bueno Probablemente se esté alargando el vídeo Fíjate tú que habrá Ya llevaremos Muchos minutos Pero bueno Nos hemos pasado dos niveles Chachiruli Este que me quiere matar No sé por qué Yo no le he hecho nada malo Ahora Otra vez para acá Bien Vamos Va bien Todo bien Todo según Lo previsto Vale Cuidado Toma el bucuro No me das nada Ya está Ya está Y ahora sí Guardamos aquí Y este Lo suprimimos Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Madre mía Que largo Bueno Episodio de 20 minutos de Mario Bros Hehehe Hehehe Bajo